Cuando tumbaron la torre de Mela, estaba Enrique Díaz sentado en una mecedora de milbre. Compadre, él vio cuando el avión se le metió la torre y después vio a Osama con la barba y dice ¡Hombre, para tener su chácara bien puesta, hombre! Él le quiere hacer un homenaje a Osama, pero él pensó que Nueva York era como María la Baja, cosas así, y dice Compadre, él vio cuando el avión se le metió dos chacarazos en la torre de Mela. Compadre, él vio cuando el avión se le metió dos chacarazos en la torre de Mela. Y ese pobre caserío es puro se quedó, como lloran los monitos y nadie es loco en suelo. Compadre, en esa época había engolido a Sadán José y dice Usted salió diferente a su compadre Sadán, que lo andaban persiguiendo y él se acobastó. Usted salió diferente a su compadre Sadán, que lo andaban persiguiendo y él se acobastó. Ahora las torres de Mela no van a alumbrar, en las fiestas patronales hay en Nueva York. ¡Gracias!